El mambo, la ruta nueve, se baila así Pasando por pan de azúcar, la barra en chui Chabuca, chabuca mía Te busco en todos los soles Los versos y las canciones Como postales De Lima Chabuca, chabuca mía Cántame un poco al oído Con la tonada y el trino Los versos que te pedí Para verte sonreír Cantando a la flor de lino Chabuca, quita pesares Tu canto viene del río Y viaja como un silbido Tarareando los colores Recuerdos de colibríes De jazmines y alameda Garúa, tu alma limeña Cuando cantas al amor El poncho Si era de lino Si era de lino Y el verso Si era de amor Chabuca Chabuca, manos aladas Tus coplas Tus coplas como luceros Tus versos abren camino En horas de clarinar 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 Que te presentan En un espectáculo bien interesante Y... Las otras tardes te vi Dormidita Dormidita en la enramada Y al verte te confundí Con la primera alborada No te asustes mi vidita Las tonadas son Las tonadas son Tonadas Y al acercarme feliz Y al acercarme feliz Y al besarte hacia el descuido Dos lágrimas descubrí En tus ojos dormidos En tus ojos dormidos En tus ojos dormidos No te asustes mi vidita Tal vez lloraste por mi Unhow En tus ojos dormidos Y al acercarme feliz En tus ojos dormidos Como en tus ojos dormidos Y al acercarme feliz Lo que intenta es, y lo que logra, es descentralizar estas manifestaciones culturales y llevarlas, en este caso, por ejemplo, al Centro Cultural de Artesanos del Barrio Peñarol, que es una maravilla. Cuántas noches de soñar contigo sin tenerte cerca. Tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos, las estrellas, el mar y la luna, no se conmovieron. Y ahí lo tenemos a Freddy Pérez, estamos viendo estas imágenes y estamos tratando de encontrar el parecido al Freddy Pérez que tenemos acá, que es el mismo, pero parece el otro. Bienvenido, Freddy, un gustazo. Bueno, muchas gracias. Elena Chavaglia también nos está acompañando. Elena, bienvenida, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Y se van a estar presentando en Días Diferentes en Otro Cantar. ¿Cómo nace esta llegada a este festival? Elena, ¿cómo llegás? Bueno, me convocaron de la organización del festival. Este es un festival que tiene muchas propuestas, más que nada de músicas y músicos que hacen canciones y que es un poco para revalorizar eso, hay tango. ¿Vos te presentás solista o con banda? Yo me voy a presentar sola esta vez. Estoy armando así como un set para tocar sola y voy a presentar eso, que es algo como que no he hecho mucho todavía. Genial. Freddy, vos ya estás solo, ya veo que ya estás medio acostumbrado. Sí, Elena. No, que presento la fecha, en realidad yo toco sola, pero la fecha es con Viviana Ruiz, que ella presenta su música, yo presento la mía. Entonces es una fecha conjunta. Genial. ¿En tu caso, Freddy? Yo voy con Ariel Pérez, que va a tocar también ese día. ¿Ahora? ¿Pariente? Pope en banda, pero creo que va a tocar con Ana. Bueno, y yo sí después. ¿Qué les parece esto de salir de la centralidad, del centro, de las salas habituales, para ir a otros lugares, verdad, donde obviamente de repente a mucha gente le da pereza venir hasta acá, hasta el centro, etcétera? ¿Cómo la ven esa, Elena? Y tendría que ser lo normal, ¿no? Parece algo raro en realidad, pero bueno, estaría buenísimo que hubiera, como está la sala de la sal off ahora, estaría buenísimo que hubiera más salas así y que digamos que tocar, no es tan lejos, ¿no? Parece muy lejos, pero no es tan lejos. Sí, sí. Entonces creo que está buenísimo, está buenísimo y ojalá que sigan surgiendo salas así como más descentralizadas, porque está bueno, pero llegas a otros públicos. Por ahí es eso, la gente del barrio va y le queda dos cuadras y tal, no es lo mismo que ir, yo qué sé, al centro, a la ciudad vieja. Recién a Fede y lo veíamos en el Florencio Sánchez del Cerro, ¿verdad? Sí, ahí grabé el disco, además. Ahí grabaste el disco. Sí. Siempre ando por esos lugares, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Tu presentación en otro cantar, porque así se denomina también el festival, ¿no? Ya marcando una pauta de que vamos a ver algo diferente, ¿verdad? Para otro cantar, ¿preparaste material nuevo? Sí, siempre tengo. Sí, qué bueno. Sí, voy a cantar otras canciones que compuse ahora en estos meses, digamos, o arreglos que hice, ¿no? Que es lo que trato de hacer en canciones de que, como había llamado yo, en vías de extinción. ¿Por qué en vías de extinción? Porque no se escuchan tanto, porque no se cantan. ¿Qué tipo de canciones? Sí, por ejemplo, la que canté ahora. La de Cristino Tapia. Sos un arqueólogo musical, ¿podría decir? Sí. De Santiago Roca, Juera Güey, cosas así, canciones que siempre... No te apures cara blanca, más o menos eso, pero no las veo. Tal vez que haga alguna de esas, pero creo que voy a hacer otras. Las voy a hacer Dulce Juanita, Taipero, todas esas que hice arreglos ahora. Qué bueno. Elena, cuando vos estás acostumbrada a estar en banda, pero te vas a presentar sola, ¿recurrís a las máquinas? Bueno, sí. Voy a tocar un poco de la guitarra, voy a tocar un poco el piano. Y sí, capaz que uso alguna compu. Lo cual está bárbaro, ¿no? Sí, claro. ¿No? Es como una... Cuando uno es músico está bárbaro, ¿no? No cuando sustituye lo que debería uno saber. Lo que tienes que... A veces los temas o las canciones están grabadas con cierta instrumentación y después es difícil hacer una reducción de ese tema que estás acostumbrada a tocar. De tal manera, entonces, bueno, un poco eso es como el arte de poder hacer una reducción o una reversión del tema que en realidad se fundó de otra manera, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eso es un poco lo que voy a intentar hacer. ¿Qué música haces? Digo, ¿tenés...? ¿Grabaste disco ya o...? Sí, grabé un disco a dúo con Federico Araujo, que es un pianista. Después grabé un segundo disco que se llama Ruta del Aire y ahora hace poco saqué un disco que se llama Mapa Circular, que bueno, está disponible para escuchar en todas plataformas digitales y bueno, está ahí para eso. ¿Vas a hacer temas de todos los discos o del último? Sí, hago más que nada los temas más nuevos y como que tengo algunas cosas que hago de los discos anteriores, algunos temas como que... Igual voy cambiando porque a veces... Igualmente lo vas pidiendo, ¿no? Sí, o voy cambiando porque digo, ah, voy a hacer este tema y que hace pila que no lo toco y lo hago. Pero generalmente toco mis canciones, las canciones que hago yo y algún tema que no es mío, tipo uno de Osiris o uno de Zampallo, yo qué sé. Voy viendo de agarrar alguna cosa que me da como... Claro. Que me es familiar y que me gusta para versionar. La última, Freddy. ¿Cambiás de repente un repertorio? Sí, esta vez. ¿Por el clima que se genere? No, no, no. No, no, siempre hice lo mismo. Y está bien. Voy a hacer lo mismo, amo. Bueno, ¿cuándo te presentaste? Entre los tangos y las milongas siempre voy a hacer eso. ¿Cuándo te está presentando? El viernes próximo. ¿Viernes próximo? Viernes 19 de mayo. Sí, 20 horas. Creo que es 20 horas. 20 horas. Entonces, en el Centro Cultural Artesanos de Peñarol. Exacto. ¿Verdad? Elena, ¿cuándo te presentas vos? El 26. Me presento en una fecha compartida con Viviana Ruiz, que también es una cantautora que hace cosas muy lindas. Y bueno, pueden también buscarla por ahí. Ahí vemos los flyers entonces, con las indicaciones, dónde, lugares, fechas, horas, horarios y cómo va a hacerse desde las entradas. Perfecto. Lo seguimos escuchando un ratito más. Bárbaro. Aquí en Basta de Chachara. Nosotros vamos con música, pero volvemos a la una. ¿Verdad, Leo? Exactamente. A las 13 horas volvemos con Basta de Chachara. Nos vamos con la música de Elena Chavaglia. Adelante. Gracias. Gracias. Cuando no hay febrero ni comparsa por acá. No, no encuentro dirección hasta Palermo. No hay lonja, no hay repique y milongón. No hay murgas calentando, pa' salir busco el impulso de guiarme por la clave, perderme en el cordón. Montevideo, tu cielo es al sur. Te busco, respiro los versos de tu mar, tu rambla azul. Y si no entiendo ese llamado en una esquina, te veré pasar de largo. Me veré morir de frío en este invierno a contramano. Chau. 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 ¡Gracias!